Besándome en la boca Y a mi cariño lo encadenó ¿Qué culpas tengo yo si otros amores Me arrancan de tus labios los traidores? ¿Qué culpas tengo yo de amarte tanto Si fue tu boca quien me enseñó En un beso la vida Y en tus brazos la muerte Me sentenció al destino Y sin embargo prefiero verte En un beso la vida Te entrega y lo has mentido Y si ayer me dio por vida Hoy me matará tu amor Si el eco de esta pena te conmueve Haré que jure mi mal de ausencia Verás que el pesimismo que me envuelve Será alegría para los dos Y en esa vieja calle que atesora La voz de un juramento nuestro arrugio Se volverán a unir mi amor y el tuyo Lejos del mundo Cerca de Dios En un beso la vida Y en tus brazos la muerte Me sentenció al destino Y sin embargo prefiero verte En un beso la muerte En un beso la vida Le entrega y lo has mentido Y si ayer me hirió por vida Hoy me matará tu amor Y si ayer me hirió por vida Le entrega y lo has mentido ¿Y si ayer me hirió por hacia mi ? Y si ayer me hirió por si que te ha3 Y si ayer me hirió por suerte